No me abandonas así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin, la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, no nos suspirás Recomendemos lo que se ha perdido Recomendemos lo que se ha perdido No me abandonas así, hablando solo de ti No me abandonas así, hablando solo de ti No me abandonas así, hablando solo de ti